Hola, bienvenidos otra vez a los diarios de Gordon. Mis diarios. Hoy quiero hablar sobre sobre Lightspeed Spanish, ¿vale? Y sobre lo que pasó porque empezamos a hacer Lightspeed Spanish. Hace ahora fue, hace cuatro años o cinco años, cinco años. Yo había estado enseñando español también durante unos años y mucha gente hablaba de una página que se llama Notes en Spanish, ¿vale? De Ben y Marina. Y, ¿sabes? Me interesaba porque la gente hablaba muy bien de esa página. Y yo, en mis clases, la recomendaba, ¿vale? A los estudiantes. Mira, hay una página con audios muy, muy, muy buenos en español. Yo pensé, bueno, ¿y si lo hacemos nosotros también? Porque a mí me encanta enseñar el español. Me encanta hablar. Pero en ese momento, ¿sabes? Un día se lo comenté a Cintia y ella dijo, Gordon, hay un montón, ya hay un montón de páginas de profesores enseñando el español. Ya YouTube está al tope. Y, bueno, no, de hecho, no estábamos pensando en hacer videos. Solamente audios de podcasts, ¿vale? Y Cintia y yo podemos hacer lo que hacen Ben y Marina. Podemos grabar podcasts y luego vender los help sheets, ¿no? Y Cintia decía en ese momento, ¿sabes? No lo veo, no lo veo. Parece mucho trabajo y luego nada. Total que yo empujaba, empujaba, insistía, insistía y empezamos. Y después de hacer como dos o tres, después de grabar dos o tres podcasts, Cintia dijo, Gordon, también podríamos hacer un, grabar un video para YouTube. ¿Y sabes lo que dije yo? Ay, no, 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 parece mucho trabajo. Cintia, no, no lo veo. No, no, no. Y ella insistía, insistía y gracias a Dios, ¿por qué? Sí, empezamos a grabar y grabar el audio y grabar el video. Y así empezamos y y era algo un poco diferente, ¿no? Porque teníamos podcasts y también teníamos videos. Y a través de eso, durante como cinco años, ya cada año hemos tenido más éxito, hemos puesto más información, hemos grabado más videos y ahora estamos en un lugar para mí sorprendente e increíble. Que cada día a través de YouTube tenemos un montón de comentarios muy positivos y rara vez tenemos comentarios negativos. Casi nunca, casi nunca. toda la gente dándonos las gracias y comentando, dándonos sugerencias. Y ha sido, ¿sabes? Una de las mejores cosas que he hecho en la vida. Y todos los comentarios buenos y, ¿sabes? Las vistas en YouTube y todo y las ventas que tenemos, todo hace que queramos hacer más, ¿sabes? Que queramos grabar más, más videos y hacer más podcasts y hacer otras, otras cosas. Y por eso hago este diario, porque simplemente queremos daros tanta información como posible. Entonces, ya hemos, ya ha salido el libro de las aventuras de Victor y hasta la fecha estoy tan contento con, con, con lo que ha pasado. El libro se vende, la gente habla bien de eso. Tenemos un montón de comentarios en Amazon. Comentarios buenos. Y, y, y es que, solamente, supongo que yo quiero daros las gracias. Gracias por ayudarnos tanto. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por enviarnos tantos comentarios tan buenos, tan bonitos. Gracias por apoyarnos. Porque sin vuestra, a, 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 vuestro apoyo no habríamos hecho todo esto. Entonces, ha sido como un, es como un ten con ten, ¿no? Nosotros ponemos videos, hacemos podcasts, escribimos libros y vosotros nos ayudáis mucho. También, apoyándonos, apoyándonos y haciendo eso entonces muchísimas gracias vamos a seguir vamos a seguir haciendo lo que hacemos también hacemos vamos a empezar este año light speed english para la gente hispanohablante y estoy en estoy en este momento hoy por ejemplo escribiendo el libro sobre el subjuntivo y luego voy a escribir un libro el segundo de víctor un poco a un nivel un poco más más alto un poco más difícil con cosas nuevas entonces así vamos y estamos súper contentos entonces muchísimas gracias a todos hasta luego